¡Gracias por ver el video! 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 Quebec... Dibu... No. No. Babá... Hoy... ¿cuáles en tu casa? ¿Cáles en tu casa? Oh... ¿No me parece bien? ¿Están en plan deこん estrés? Bien... Un día más tarde. ¿De qué estás buscando? Así, tú podrías cerrarme. ¿No ves? ¿Qué así es? Un día antes. Una vez que estén en la casa, tú podrías cerrarme. Un día más tarde, no estoy sin ti a tu. No te tengo que cerrarme. Ay, mira, ya no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. Ok, esto. ¿Qué? 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 Ok. Good night. Good night. Asun, por favor, Asun. Asun. Hey. 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 S.O.S. 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 INTO S.O.S. S.O.S. ¿Qué? ¿Qué le haces? ¿Cómo te llamas? El otro otro. ¿Qué haces? El otro otro. ¿Qué haces? Sí, se haces a la cosmia. Pero es un prototipo. ¿Qué cosmia? Mi robot. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aponar gajé? ¿Táy tú? ¿Aponar gajé? ¿Aponar gajé? ¿Puedes preguntarle? Sorry, ¿eh? ¿Aponar gajé? ¿Aponar gajé? ¿Qué hallo? ¿Aponar gajé? ¿Buenas? ¿Aponar gajé? ¿Aponar gajé? ¿D Mejor, ¿qué pasa ahí? ¿Aponar gajé? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.